Música Aquí no se sabe de lo que pasa Juan Carlos Molanco, Gilberto Herrera Hilario, Rito, Diego Osmar, Daniel Otto y Lissandro Mejía Escapada de 7 corredores Ahí todavía nos faltan 100, 125 pesos a la vez Hoy sale entre 30, 30, 30, 50, 50, 50 Bueno, sí, más que 200, no faltan 200 kilómetros todavía Vale, me� me 50% Como están de muance o voy trabajando Vamos Lo que te digo, Ramón Que nieve de tu monstruo, gracias por la ayuda. El monstruo es el antiguo, Kenny. En la más terada no hay ramas. Aquí todos nos conocemos. Aquí es Adeña. Sí o sí. El que se descuidó aquí. Adrián Núñez desde... Florida. El que se descuidó aquí. Oye, para todos los movimientos. Compañe con tu ruido. Es verdad. Quinta la jueza. Y... Gracias por el apoyo. Gracias, gracias. Solo nos quedan dos condiciones. Entre los vinos y los vinos. Los vinos y los vinos. Muchos llenos. Gracias. Dimeon, los vinos y los vinos. No hay un río. No hay un río. a los niños les gusta porque mira con ese solazo vamos a ver por donde viene pelotón se ha dividido como en 30 ahí viene una parte vamos a ver cual es lo que viene esta año hay salón de colotao vamos a ver 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 escapado escapada de 7 corredores vamos a ver 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 ¡Suscríbete al canal! 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 1.20 1.20 1.20 le lleva va Hilberto por la meta volante se la lleva de nuevo Hilberto primero Daniel Costa segundo y Sandro tercero vamos a ver vamos a ver 1.20 2.20 2.20 2.20 2.20 3.20 3.20 4.20 4.20 3.20 ahora si 1.20 1.20 5.30 1.18 1.20 1.20 2.20 1.20 2.20 2.20 2.20 2.20 3.20 2.20 es que hay mucha parada quizás el pelotón también es que hay mucha parada cuando brilla con una punta hemos bloqueado esta metalizando la escapada damos una dame una voz dame una voz ver si el equipo táctico le pega con el V12 recargarle la energía es una arma brito le está dando a este modo por favor escapada de la V12 hay un as en la escapada ynes va uno dando el páginas va uno dándole dede a la pelotón esta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tapelana 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A los dos paquete! ¡Suscríbete! ¡Los líderes vienen tranquilitos!